Tienes que describir, ¿no? Visita ahora.com.ar o llama al 709-4888 para donar. Gracias. Dofman Care está contigo en los momentos de descanso, en los momentos de acción, en los momentos de cariño. Dofman Care, el lugar que hace más suerte. Convertamos nuestra casa en un delicioso modo. Y no hay mejor para el cielo que disfrutar de todo el sabor y aroma del mejor café basado del té. ¿Qué tal? El café y el té. El momento del día ya está aquí. La febrilla y la necesidad. La seguridad que la ciudad hace. La tecnología que va con los tíos de la vida. La visión que estaba se hable. No es el momento que más te ha pasado. Descubre que la receta. No es el momento que más te ha pasado. No es el momento que más te ha pasado. No es el momento que más te ha pasado. Sí, sí. Antes de la situación. Ya está aquí. Gracias por ver el video. 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 ¡Rabió! 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 ¡Atención, que me encierra a su descomunal! El héroe FC salió en defensa de su entrenador ante la andanada de críticas que recibió estos días. Me parece que de entrada se equivocó en táctica y luego se le hizo bolas en engrudo al tratar de enderezar el rútbol. A ver si es capaz de aguantar vara. La defensa tiene que replegarse. ¡Romsey! ¡Viste a Ronaldo! El tema Ronaldo es una clara amenaza en las jugadas a balón parado. Que no se duerma la saga o se les escapa. ¡Es el escuelo de Fulter, flujo, doctor! ¡Ay, carambolas! ¡No puede ser! Justo enfrente de la portería, señor Martinoli. ¡Me quiero morir! Es hora de meter piernas frescas y los dos equipos lo hacen. Tiene un largo trazo hacia adelante. ¡Pelotti! ¡Pelotti! Aprovecha el espacio abierto. La maneja el largo. Ansaldi. Cambio de juego hasta donde está este hombre. Viene con el balón y picotea el espíritu. Saque de portería para el equipo. Ansaldi. Unos cuantos minutos más y esto está finiquitado. ¡Tiene un pelotti! ¡Y aquí está el portero otra vez! ¡Avanza junto! ¡Inpla con el balón! Pasa el cruzón, le pega desde ahí. Y eso es todo. Ciertamente no se escatimó en ningún esfuerzo por lograr ese milagro que cambió el destino hasta los últimos segundos. Esto significa mucho para los jugadores. Ciertamente no se escatimó en ningún esfuerzo por lograr ese milagro que cambió el destino hasta los últimos segundos. Ciertamente no se escatimó en ningún esfuerzo por lograr ese milagro que cambió el destino hasta los últimos segundos. Ciertamente no se escatimó en ningún esfuerzo por lograr ese milagro que cambió el destino hasta los últimos segundos. Ciertamente no se escatimó en ningún esfuerzo por lograr ese milagro que cambió el destino hasta los últimos segundos. Ciertamente no se escatimó en ningún esfuerzo por lograr ese milagro que cambió el destino hasta los últimos segundos. Ciertamente no se escatimó en ningún esfuerzo por lograr ese milagro que cambió el destino hasta los últimos segundos. Ciertamente no se escatimó en ningún esfuerzo por lograr ese milagro que cambió el destino hasta los últimos segundos. Ciertamente no se escatimó en ningún esfuerzo por lograr ese milagro que cambió el destino hasta los últimos segundos. Ciertamente no se escatimó en ningún esfuerzo por lograr eso por lograr ese milagro que cambió el destino hasta los últimos segundos. Lle pegó directo. ¿A dónde le pegó este muchacho? Muy bueno ataque. Saben perfectamente lo que están haciendo. Tiaguara. Y va para adelante La vuelve a su derecha Roma Ha tenido que hacerle de escudero de su técnico Ante la avalancha de opiniones negativas Por las decisiones que ha estado tomando No tiene donde meter la cabeza Yo gusto verlo reconocer que se equivocó Hizo malos cálculos, cometió errores Hay que aprender y por supuesto seguir adelante La mete por ahí Le pega desde ahí Aprovecha el espacio abierto La recuperó otra vez Matuidi Víctor Karsdor Se empalagan con el balón Pero no vamos a ningún lado Muchachos, un poco de creatividad Se los pido por el amor de Dios Va hacia el extremo izquierdo El árbitro pinta Es el final del nuevo tiempo Este equipo ha jugado muy bien Cerró la primera mitad de forma excelsa Los jugadores necesitan mantener Esta concentración Hasta el descanso Y por supuesto la segunda mitad Nos vamos al descanso Con un 0 a 0 Si alguien acaba de volver del descanso Solo se han perdido los primeros instantes Del segundo tiempo Hay algo bueno de un primer tiempo sin goles Las defensivas están haciendo su trabajo Y va a necesitarse mucha más imaginación Para resolver el partido Este es un chanajón Pero una excelente defensa Busca colarla Lanza el balón Aquí hay una posibilidad Lo consiguió Gol, gol, gol Que comienzo del segundo tiempo tenemos Señoras y señores Fue monumental como la bajó La controló y la ejecutó De una forma magistral Un rebate digno de total admiración El equipo de la pelota Nunca deja de ver la pelota La agarra de volea y pa' dentro Ventaja de 1 a 0 No sé qué les habrá dicho el entrenador Y el vestidor Pero sencillamente funcionó Están 1 por 0 Sin duda tiene que continuar así Faltaría más doctor Que ahora se hicieran las víctimas Y eso no existe duda mi Cristian Sale y es saque de puerta Abra un cambio Y mientras el balón no se pone en juego Entra para fortalecer El subministro de balones al frente Ya veremos Otros detrás seguramente Juventus Jugará con plena confianza Tras su victoria en el derbi La juega hacia el extremo Perotti Pelota bien jugada para él Roma Da la impresión de que están jugando bien a la pelota Zanatra también tiene buena posición de la misma El problema es que no han logrado representar este tipo de dominio en el marca Perotti Perotti le envía larga La recupera Intenta filtrar Se emplea a fondo en el costado Tiene una linda chance de gol El escudo tan grosero puede costarles el partido Que les avienten un reloj señor Martinoli El partido está por Fue favoreado y consigue el tiro libre Al llegar a esta posición deben ser mucho más incisibles Aprovecha el espacio abierto Se metió en camisa de un semana Y se marcó el tiro libre Bolucci Nos queda mucho tiempo Una victoria virtualmente asegurada Se va a acabar el partido Y consiguieron un tiro libre Que podría volverse el último del partido Otra chance en esta jugada Balón parado El árbitro suena su simbato Se acabó Han ganado por la mínima Y eso se lo deben principalmente a la defensa Que ha estado espectacular Sencillamente increíble En un partido para sacarse los ojos con una cuchara ¿Cuál es la ninguna cuchara? Si él mandó Si él mandó Matara al llamo Sí, ya sí De la verdad No te siento No te siento El escudo Perestro Fuentes Asuntos Fuentes 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 ¡Gracias! Las gradas norte y sur, o curva, como les llaman los locales, son una vista impresionante. Todos apoyando a la vieja señora del fútbol italiano. ¡Qué se va a mandar! ¡Sin problema contactado del portero! Se la puso fácil al portero, un buen intento, pero dirigido justo hacia donde estaba el guardameta. ¡Se jugó en corto! ¡Busca a su delantero! ¡Romsey! ¡Ahí viene! ¡Interceptó el pase! ¡La mueve a su derecha! SSC Napoli la tiene difícil con el montón de partidos por delante. Cuando se acumulan los partidos hay presión por varios frentes. Es una lesión, acumulación de tarjetas, situación complicada. ¡La agarró sabroso! ¡No la pudo clavar! Juventus se veía muy vulnerable en ese costado. Tampoco es que se pueda afirmar que están defendiendo bien. Laporte la maneja en largo. Douglas Costa. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! ¡Romsey! ¡Douglas Costa! ¡Impresionante la jurada! ¡Buscan hacer daño por la banda! ¡Puestras piernas, pero al final nada de éxito! Al final, nunca encontró espacio suficiente para realizar el disparo a porteriz. ¡Se cae de hambre! Aprovecha el espacio abierto. ¡La tiene y se abre un espacio! ¡Ese balón cae justo en el centro! ¡Salen sanos y salvos del peligro! ¡La mete por ahí! ¡Erne! ¡De la que se acaban de salvar! ¡Mario Rumi! ¡Se empalagan con el balón! ¡Pero no vamos a ningún lado, muchachos! ¡Un poco de creatividad! ¡Se los pido por el amor de Dios! ¡Betanya! ¡Comienzan otra vez a tocar! ¡Están buscando la salida! ¡Gisay! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Petanya! ¡Forta! ¡Una decisión fácil y justa al final! ¡Vaya vuelo! ¡Ya la tiene el nuevo! ¡Y ahí va una pelota larga! ¡El árbol del toque sigo haciendo el final de la primordia! ¡La historia nos dice que estamos 0 a 0! ¡Ojalá que en el segundo lapso lleguen los goles! ¡Caray! ¡Se nos hizo rápido el descanso! ¡Comienza el segundo tiempo y seguimos 0 a 0! ¡Intenta filtrar! ¡Pica el esférico! ¡Y la pelota la alcanza a despejar! ¡Y la ganan de vuelta! ¡S.S.C. Napoli! ¡Salió en defensa de su entrenador ante la andanada de críticas que recibió estos días! ¡Luzano! ¡Por supuesto que fue ambicioso! ¡Por supuesto que fue audaz! ¡Incluso hasta arriesgado! ¡Pero había necesitado mucha fortuna para vencer al puerto! ¡Luzano! ¡Pelota controlada! ¡Atención con esta! ¡Y la juega a la brecha! ¡Abre la cancha pero no va a llegar! ¡Luzano! 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 Metancur Metió la pierna con todo Se metió en camisa de 11 varas y se marcó el tiro libre Laporte Ramsey ¡Esto termina el gol seguro! Manolas La envía larga Aún podemos esperar una jugada que rompa el 0-0 Mario Rui Muy buena posesión pero ¿de qué le sirve tener la pelota? Y juegan hacia adelante Se emplea a fondo en el costado Busca colarla Romsey Esta va a ser su última, su última oportunidad Y va para adelante Se la sacó el rival Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque Conservar la pelota, ser paciente Y por supuesto aprovechar las oportunidades Se tropieza Se emplea a fondo en el costado No le iba a dejar pasar ni sus pulgas Romsey Juventus Necesita No le va a dejar pasar ni sus pulgas Se metió en camisa de 11 varas y se marcó el tiro libre Despeje larguísimo del portero El árbitro observa su reloj, se acabó el partido Las defensas de ambos equipos solo merece de loquios por su atención Cuidaron bien sus áreas y nunca pasaron por ti La segunda vez 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 El árbitro observa su reloj